Un tema que sigue causando bastante expectativa y varias preguntas han surgido alrededor de este, en este canal, en diferentes fuentes, tanto en las redes sociales como en los comentarios, es sobre los impuestos que vamos a estar pagando los que estamos con Udemy. Los que estamos como instructores de Udemy, qué es lo que va a pasar, qué impuestos vamos a pagar y demás. Todavía no se sabe mucho, pero ya Udemy ya ha mencionado algunas cosas, entre ellas que se va a pagar impuestos, por supuesto, esto es un hecho, vamos todos a pagar impuestos, independientemente de si vivimos en Estados Unidos o no, o estemos viviendo en cualquier otro país, vamos a pagar impuestos, tal como te lo comentaba en otros videos, debemos de pagar impuestos en Estados Unidos si tenemos algún tipo de ingreso allá, estemos viviendo donde estemos viviendo. Udemy ha mencionado que si hay algún tipo de convenio que, en cuanto a duplicidad de impuestos, bueno, no va a existir esa duplicidad. Aquí hay un punto interesante a nivel tributario. Esto no se puede. O sea, sí hay, de alguna forma, con algunos países, este tipo de acciones en cuanto a convenios, pero vas a pagar, te van a regresar porque no puede haber duplicidad, o sea, no puedes pagar doble en algún país. Eso es un hecho. Pero vamos, tal cual como que no pague los impuestos allá, no. Te van a retener el impuesto, pero te lo pueden regresar si estás pagando en tu país, en ciertos casos. En otro, aunque haya esa duplicidad, pues no va a existir más. Por ejemplo, en México no hay un convenio como tal, entonces estamos pagando allá y debemos de pagar también aquí en México. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se demuestra que estamos pagando ya en Estados Unidos y, bueno, ya hay no una excepción de impuestos, sino ya no te están cobrando doble porque ya estás pagando en Estados Unidos. Entonces no hay un convenio como tal, pero sigues pagando los impuestos donde recibes el dinero. Esa es la situación. Aquí, ¿qué pasaría? Si recibiera en una cuenta bancaria, por ejemplo, mexicana, podrían retenerme el dinero y sería una duplicidad de impuestos y yo puedo llegar ya con el fisco mexicano y decirle, sabes que yo ya estoy pagando allá y me están reteniendo allá, entonces no debes de tener el pago aquí o retenerme ciertos impuestos aquí. Eso es lo que pasaría. Udemy ya se ha mostrado, como te decía, ya más abierto qué es lo que va a pasar, pero aún así todavía no tenemos esa figura tributaria porque debe de ser un año. Dentro de un año ya nos va a mostrar ahora sí toda la papelería y nos va a decir esto es lo que estamos pagando, eso es lo que debes de pagar. No te va a dar asesoría. Esto es muy importante. No te va a dar asesoría qué es lo que tienes que hacer. Si no te va a decir esto, estamos pagando. Aquí está tú, toda la papelería y tú ya debes de ir con el contador para que te regresen esos impuestos. Si fuese el caso y si no, pues bueno, ahí van a seguir. No sé cuánto tiempo se quede esperando de alguna forma los impuestos. Usted decía que yo he recuperado a veces de cuatro años hasta la fecha. Se supone, me dice el contador, que no hay problema, que no hay vencimiento, que lo puede recuperar diez años después, once años. Pero vamos, no, no lo creo. Seamos francos, no lo creo. Pero eso es lo que va a estar pasando y es lo que está pasando. Udemy todavía no menciona por qué vamos a estar pagando impuestos. Si vamos a estar pagando impuestos bajo la figura de freelancer, si como independientes, profesionistas independientes, todavía no tenemos qué es lo que vamos a estar pagando y cuánto vamos a estar pagando. Lo que ha dicho Udemy es que sí va a haber una retención y si tú no entregas, aparentemente no va a haber problema si tú no entregas, que sí te van a dar dinero, pero te van a aplicar la retención más fuerte. No sé, 40%, 50% te van a retener. Esto es un decir, no sabemos exactamente cuánto. Pero vamos, va a haber una retención muy fuerte, muy severa y te van a dar una parte, se supone. Hasta donde yo sé, el fisco en Estados Unidos no te permite esto. Siempre te va a quitar dinero, pero debes de estar dado de alta ya con ellos. No te van a dar todavía este, por ejemplo, en México se llama RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. No te va a dar un registro en Estados Unidos hasta que lo solicites. Es el famoso IT number. Ese IT number tú lo debes de solicitar. Lo puedes solicitar incluso por internet o un contador te lo puede solicitar allá. Y ya con ese número lo que haces es que pones en todas las formas que te vayan pidiendo ese número y listo, ya no hay un problema. También no tengas miedo si no lo tienes. Simplemente con el nombre, salvo que tengas un nombre común, muy común, o apellido sin nombre común, pues bueno, puede haber esa duplicidad de identidad. Pero en mi caso que tenga un apellido raro, pues es poco probable que hayan dos personas llamándose igual. Entonces por ahí pues no hubo problema hasta que conseguí mi IT number. Pero como quiera, siempre te voy a recomendar que te acerques con un contador y que vean todas estas situaciones. ya sé, ya puso un comunicado Udemy que puedes checar en la página o creo que nos aparece solamente a las personas que entregamos toda la papelería en la cual menciona todo esto que tú puedes revisar ya, que va a existir esa retención y va a ser muy fuerte para las personas que no estén entregando. Amplió un mes más estos requisitos para que entregues toda la papelería. Supongo que hay muchas personas que no han entregado todavía. Se están tardando unos 20 días para autorizar para que ya te digan sí, ya está autorizado y entregaste todos los papeles. Por el cálculo que yo realicé, yo lo estuve entregando a principios de enero. De hecho, desde el primer día que mandaron el aviso y recién hace dos, tres días me acaba de llegar la confirmación de que ya tienen todos los papeles y está en orden y ya está desbloqueado mi pago. No va a haber ningún problema este mes. Todavía va a haber un mes en el cual puedes enviar tu documentación y yo te recomiendo que la envíes cuanto antes para que no haya ningún problema. ¿Qué pasa? No es Udemy solamente. Esta forma, de hecho, te la da el fisco de Estados Unidos y ellos son los que le van a decir a Udemy, no a ti. Los que le van a decir a Udemy sabes que ya, ya está bien, no hay ningún problema, no falta nada y listo, ya, luz verde. Hazlo cuanto antes. Esto es lo que se sabe en cuanto a los impuestos hasta ahora de Udemy. Va a haber una retención, se supone que sí te van a pagar, aunque no envíes la documentación, pero vas a pagar bastante. Yo te recomiendo que lo hagas. No tengas miedo, haz todo el papeleo, llénalo. También una recomendación, si no entendieras algún párrafo, bueno, puedes irte a algún traductor en internet o dos, tres traductores para ver de qué se trata. No es, digámoslo así, engañoso, o sea, no te tratan de engañar con esta forma, así que no tengas miedo, es lo básico, todos los datos son los básicos, no hay ningún engaño, si hubiese algún error tienes oportunidad desde la página del fisco de Estados Unidos de irs.gov, me parece, puedes ahí cambiar algún error que tuviste, puedes cambiar direcciones, etcétera, entonces no tengas miedo de el llenado porque muchas personas tienen ese miedo de llenarlo o al no entender bien el inglés, bueno, que vayan a llenarlo mal o que vayan a poner otra cosa, no he sabido de casos que estén de alguna manera al fisco queriendo engañar a los ciudadanos, no es muy transparente, son datos muy básicos, realmente tu dirección, tu nombre y listo, no te están pidiendo que a qué te dedicas, etcétera, etcétera, no te lo están solicitando, entonces son datos muy básicos y siempre te van a preguntar si eres, porque hay varias figuras legales, fiscales en Estados Unidos, si eres extranjero sin papeles, sin que hayas visitado Estados Unidos, sin tener ninguna relación comercial en Estados Unidos, pero que obtienes ingresos por cualquier cosa allá, si eres un extranjero que sí tiene algún convenio comercial, que sí está haciendo dinero allá, que sí tiene negocios, en fin, tiene varias figuras fiscales en la cual nosotros, si eres como yo, está viviendo en otro lugar, no es ciudadano de Estados Unidos, no tiene registros allá comerciales, no hace, no trabaja en Estados Unidos, no hace nada en Estados Unidos realmente, vive en otro país, pero está generando ya dinero allá, esa es la forma que la mayoría tenemos, como siempre, ve, acércate con los profesionales, ve que es lo que puedes hacer y cualquier duda, comentario, aquí abajo, en los comentarios, déjala, no te olvides suscribirte si no te has suscrito, es la mejor forma de que esta comunidad vaya creciendo y por supuesto vayamos siendo más y más personas las que estemos viviendo de internet y no te olvides visitar sintrabajar.com donde vas a encontrar más y más recursos para vivir de internet. ¡Gracias!